Llegó para el gol, defensor, centro de la bandeira, apareció por atrás el cabezazo del Isari, gol, 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 el defensor, devoró por derecha el centro metido de la bandeira, sobre lo que era el área del equipo de Fénix que quedó durmiendo en la siesta, pero muy atento, apareció abriendo los ojos, todo un hipnótico, incisivo, irreverente el Isari, el argentino para poner la apertura, está ganando defensor cuando nace el partido, se despreza el encuentro, defensor uno, penicero. Hay cuatro hinchas que se perdieron el gol, que llegaron presurosos, que llegaron tarde aquí a la tribuna punta de las carretas, y que se perdieron el desborde de la bandeira, y que se desperdieron también el oportunismo del Isari para poner el primero, dormido entró Fénix, muy despierto el equipo local. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Lindo partido, comenzó con un vértigo bárbaro, llegó en el minuto del Isari, eso hizo que cambiara totalmente la estrategia de falla, que observa de brazos cruzados, así sobre la tribuna popular, de espaldas, como decíamos, a la facultad de ingeniería. El técnico de Fénix, buscando corregir lo que fue el inicio del partido, allí jugando y tocando, Techera, Techera entrega otra vez para Amado, pierde la pelota otra vez Fénix, lo va recuperando, sin embargo, esto ya no, jugó para Techera, pero este es el pase impreciso, inexacto, Fénix, pelotazo para la bandeira, apareció por la derecha, espalda de los agueros, propone esto, defensor, viene para el segundo, está el Isari, gol. Gol, defensor, una ráfaga, un rayo, apareció por derecha la bandeira, propuso la contra, la réplica y defensor liquida lo que eran las aspiraciones de reacción de Fénix cuando a los 17 minutos, muy temprano, muy poco partido, apareció la bandeira otra vez asistiendo al Isari, y les dije a los 17, ahora defensor, roto, Fénix, 0, sociedad de responsabilidad para el gol, la bandeira por derecha, el Isari por el medio, un calco del gol de apertura, esta vez la definió con derecha el argentino, suelto, descolgado, les habíamos dicho que no lo podían contener, no lo podían frenar, un pase bárbaro de Bernal, Fénix quería crecer en el partido, lo esperaba, el enco violete de contra, le pone el segundo, gana, y gana bien el equipo locatario. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Allí se va recuperando Fernández entonces, también Bernal, tiro libre, que va a jugar esto, ya no, pues lejos, más de 30 metros del portero Rossi, buscarán este balón tratar de sacar petróleo, el equipo de Fénix por lo menos para irse al descanso, con un 12, un 1-2, veremos en este tiro libre que puede pasar, la gente defensor, atento en el área, porque llegó Techera, que hoy ganó por arriba, llegó Barbosa, que hoy también ganó por arriba, estamos con Oriental, la radio del fútbol, la auténtica radio del fútbol, la radio del Mundial, con el, la novena fecha del torneo de apertura, hoy, Trasante nos contó el 0-0, Danubio Bostón-River, vendrá el centro de Argachá, jugada elaborada, vino por abajo, le quedó para Demarco, Corrasante está, gol, gol, Barbosa, apareció el zaguero de Fénix para marcar lo que era el descuento, me pareció que fue Barbosa el que toca la última pelota, a los 44 minutos decíamos, busca sacar petróleo Fénix, era la última tal vez del primer tiempo en la hora, y apareció para, esta era una pelota en el arco del portero Rossi, para mí Barbosa, veremos después, los compañeros me pueden ayudar, está ahora, en partidos Fénix, a los 44 minutos, gana Defensor 2-1. Era la fortaleza del equipo de Capurro, la pelota quieta, había caído en un bajón, el encodueño de casa, el repunte de Fénix, que encuentra su premio, esta remetida de Barbosa, hay un jugador de Defensor que se tapa el rostro con la camiseta, no sé si no termina siendo en contra del Botija de los Santos, descuenta Fénix, hacía méritos para ello, y el partido que le agrega, sal y pimienta, en el cierre de los primeros 45 minutos. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil!